Desde Vigo para el mundo, el Peugeot Partner Electric representa la nueva apuesta de la marca del León para sumarse a la ya existente gama de híbridos y eléctricos, y todo empieza aquí en la factoría que PSA Peugeot Citroën tiene en Vigo, un proceso que combina un alto grado de robotización con el trabajo que realizan a diario 6.900 profesionales. Mientras el Peugeot Partner Electric avanza por la línea de producción junto al resto de modelos, en el taller se montan sus baterías. Se trata de una fase de la fabricación que cuenta con una gran cantidad de procesos manuales. Uno a uno se ajustan los diferentes componentes antes de cerrar los dos paquetes de baterías que monta cada vehículo. En la zona de control de calidad se verifica que todo esté en orden antes de llevar las baterías hasta la línea de montaje. Ya en la línea de producción dos operarios comienzan el montaje de la cadena cinemática eléctrica. Tardan alrededor de una hora en tener completado este trabajo. Con los principales elementos ya montados es el momento de realizar los últimos ajustes antes de que esta parte quede ensamblada a la carrocería. Una vez que ya está todo comprobado, el chasis completo se añade a la línea de producción y se ensambla de forma definitiva. El siguiente paso consiste en montar el panel de instrumentos específico para esta versión. Una vez montadas las puertas y añadidos los últimos detalles, el Peugeot Partner Electric pasa el último control de calidad antes de salir a la calle.